Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bam bam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muéve para aquí, muéve para allá Dame tu cosita, ah, y foma, ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ah, y foma, ah, cosita Que no energy Dame tu cosita, ah, y foma, ah, cosita